Ok, listo, ya comenzó a grabar. Entonces, de nuevo, bienvenidos. La clase pasada hemos quedado nosotros en esta parte. Era cómo generar muestras con una distribución específica y vimos dos métodos, que era este método del rechazo, que fue precisamente lo que ustedes tuvieron que utilizar para resolver la tarea. Que estaba en el workshop, que era específicamente de esta distribución. Y en este método del rechazo lo que uno hace es acotar de alguna manera la distribución de probabilidad. Hay que tener en cuenta una cosa. Esto que está aquí dibujado, miren que este máximo que está acá en este dibujo no corresponde como al máximo de esta función realmente, ¿cierto? El máximo de esta función realmente es tres cuartos. Entonces, digamos que si esto fuera tres cuartos, pues lo más sencillo era simplemente acotar esto con una región rectangular y generar muestras. Entonces, ¿qué significa generar muestras? Que generábamos, primero que todo, un x entre menos uno y uno uniformemente distribuido. Un x entre menos uno y uno. Y después generábamos un y que estuviera distribuido entre nuestros dos puntos límites que acotan a nuestra distribución de probabilidad. Entonces, sería entre cero y en este caso tres cuartos. Entonces, esto sería entre cero y tres cuartos. Y eso nos genera una coordenada. Estos dos valores, x y y, nos generan una coordenada. Entonces, lo que uno hace es mirar si esa coordenada queda o no queda dentro de la función. Entonces, digamos que... ...se genera mi función. Y genero estos dos puntos y digamos que el punto me cayó acá. Entonces, este lo rechazo porque no quedó dentro de mi función, no quedó por debajo. Pero si en cambio me da otro punto por acá, este sí lo acepto. Y así sucesivamente. Entonces, vamos lanzando puntos aleatorios. Básicamente lo que estamos haciendo es lanzando puntos aleatorios en ese rectángulo que acota nuestra distribución de probabilidad. Y solamente nos quedamos con los puntos que quedan aquí por dentro de lo que nos interesa. Y eso pues ya nos genera puntos con esa distribución. Y luego pues hacemos simplemente el histograma para verificar precisamente que tienen esa distribución. Bueno, antes de seguir, ¿ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda sobre ese trabajo que se hizo? Yo voy a abrir el chat anónimo por si acaso quieren preguntar. Entonces, no dudas. A ver, creo que tengo aquí la implementación para que veamos precisamente que sí nos da. Pero preferiría tener las ventanas para poderlas graficar. Entonces, miremos primero esta parte. Déjenme un momentico. Voy a pausar aquí el sonido para borrar después esto. Mientras entro aquí. Listo. ¿Me pueden confirmar que están viendo mi pantalla otra vez? Si son tan amables. ¿Alguien? Sí, profesor. Sí, lo estoy compartiendo. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, como les decía, estábamos haciendo como la corrección de esta parte del examen. Del examen, no, de la tarea. Este es el programa. Entonces, tenemos aquí la función con la que queremos generar nosotros las muestras. Y esta función, pues, es simplemente 3 por 1 menos x al cuadrado sobre 4. Teníamos aquí los argumentos que íbamos a leer de la línea de comandos. Entonces, la semilla. ¿Cuántas muestras íbamos a aceptar? ¿Qué es diferente a cuántas vamos a probar? Uno siempre prueba muchas más de las que acepta, ¿cierto? En general. Porque siempre estamos aceptando un conjunto. Disculpe. Es que usted en la tarea nos había pedido 5 entradas, ¿no? Sí. Ah, sí. Este no es. Sí, tienes razón. Aquí no está. Esta no es la actualizada. Déjame ver si la tengo acá, entonces. Ok. Y la voy a tener aquí, entonces. En la clase pasada. Profe, yo, por cierto, con lo de las pruebas, samples, tuve una duda. Es que quedó medio en vivo con la reacción, pero usted quería que hiciéramos un total, o sea, un total de un millón de pruebas. O sea, entre aceptadas y no aceptadas, o un millón de aceptadas. Aceptadas. Por eso le puse mayúscula y rojo. Una cosa es cuenta de pruebas y otra es cuenta de acepto. Ok, profe. ¿Sí? Ay, no la tengo acá. Ahora no sé en dónde lo deje. Pero sé, a ver si es esta. No, esta no es. Entonces, entonces, entonces. Otro momentito. Listos. Ahora sí. Este es. Entonces, lo tenía guardado ahora en la formulación del workshop. Entonces, lo que me preguntabas. Juan, ¿cierto? ¿Eras tú? El número de muestras. Yo, yo estaba haciendo las preguntas. Juan Diego, sí. Entonces, mira, el número de muestras es el número de muestras aceptadas. ¿Listo? Entonces, el intento será mayor que ese número de muestras. Porque tú, pues, todo acepta generalmente es muy conjunto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hice yo? Esta es simplemente la solución que yo hice. Aquí están los cinco argumentos que se leían de la línea de comandos. Entonces, la semilla, las muestras, el mínimo y el máximo y el número de bins para el histograma. Entonces, aquí calculo el delta x porque me dieron el número de bins de mi histograma. Aquí están los dos generadores aleatorios. Esto es para x, entre menos uno y uno, y para y entre cero y tres cuartos. O sea, yo lo acoté con este rectángulo. La idea es que la función que acote debe estar lo más cerca posible a la función que estoy buscando de donde quiero generar las muestras, de tal manera que yo no pierda tantas muestras al estar generando, sino que acepte la gran mayoría. Después, simplemente creo aquí, pues, el vector para hacer el histograma. El histograma tiene n bins. Luego, abro un archivo para guardar los datos, un fstring para guardar los datos, y empiezo con el número de muestras. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es que mientras este número de muestras sea más pequeño que las muestras que estoy buscando, voy a intentar. ¿Qué significa intentar? Pido un rx, un x, que está aleatorio entre menos uno y uno. Pido un y, que está aleatorio entre cero y tres cuartos. Y luego lo que verifico es que si ese y que me dio es menor o igual a la función evaluada en ese x. O sea, estoy verificando si está dentro de, por debajo de la distribución que estoy buscando. Si eso pasa, si esto es exitoso, pues, esta es una pareja que yo voy a aceptar. Entonces, en este caso la imprimo, calculo su bin, aumento el bin y aumento el número de muestras. Si esto no pasa, si ese y que yo generé, si esa pareja que yo generé queda por fuera de mi curva, entonces no la acepto. Entonces, no aumento en examples. Entonces, este while intenta, 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 hasta que lo logramos. Y al final, terminamos de hacer todas nuestras muestras, entonces guardamos el archivo. Y después, vuelvo a utilizar el fout, pero para abrir otro archivo e imprimir nuestro histograma. El histograma tiene que estar como una densidad de probabilidad. Entonces, por eso habrá que normalizarlo así como lo vimos en la clase, sobre las muestras y el de x. Y listo, eso es todo. Y, pues, el robo, pues, la función que estamos buscando es 3 por 1 menos x al cuadrado sobre 4. Esta es una forma de implementarlo. Obviamente, ustedes seguramente lo pudieron haber hecho diferente y seguramente sus compañeros también lo hicieron diferente. Eso no hay nada ahí que sea mejor o peor, sino que reservar problemas es lo más importante. Entonces, vamos a compilarlo. Acá. Aquí lo tengo, density random. Entonces, g++, density random. Ahí lo estoy compilando. Ya compiló. Esperenles a un poquito esta fuente. Sí. Y ahora lo voy a ejecutar. Slash, apunto, out. Entonces, tengo que darle. Aquí, de hecho, están los argumentos que utilicé. Pongo la semilla de 1. Aquí tengo un millón de muestras aceptadas. Y el histograma, pues, obviamente, entre menos 1 y 1. Y le puse 50 bins. La idea es que esto, pues, acote las muestras donde van a estar. Pero en el eje x, ¿cierto? En el eje, perdón, en el eje x, necesariamente. Pero para que... Sí, sí, perdón. Perdón, sí. En el eje x. Y, bueno, ya. Vamos a correrlo. Ahí está corriendo. Ahora me salieron acá. Tengo dos archivos. Datos.txt y density.txt. Y miramos datos. Pues, tiene un montonón de muestras acá. Que, supuestamente, están distribuidas con esa distribución que estamos buscando. Density. Tiene el histograma que empieza a menos 1. Y nos va dando la distribución de probabilidad. Parece tener un máximo cercano a 0. ¿Cierto? Y, pues, ahora lo vamos a dibujar para estar seguros. Entonces, plot. El histograma, ¿no? Bueno, miremos los datos. Son un millón. Vamos a ver si no se me muere mi mano. Con puntos. Vamos a ver cómo nos sale. Salimos como una sombra ahí. No se ve mucho, ¿no? Por el tamaño, digamos, de los puntos. Voy a ponerlos un poquito más pequeños. ¿Qué? A ver si se alcanza a distinguir algo. Ahí, más o menos. Ustedes alcanzan a ver que aquí, como en los bordes, como que tiene menos concentración que aquí en el centro. Pero, de nuevo, eso visualmente es muy difícil. Entonces, es preferible ver el histograma. Y lo vamos a pintar con líneas y puntos. ¿Cómo era que se llamaba? Ah, density. Y aquí está nuestra densidad de probabilidad. Y, pues, es específicamente la que estábamos buscando. ¿Cierto? Incluso, si ustedes quisieran ir más allá, ustedes podrían hacer un ajuste no lineal. ¿Quieren ver cómo se puede hacer un ajuste sobre esta curva para ver si se está describiendo lo que estamos buscando? Sí, pero, bueno. Listo. Entonces, acá ustedes en Genuplot, o sea, no estoy diciendo que sea la única forma de hacerlo, pero pues lo pueden hacer en Genuplot. Pero también en Matplotlib, no importa, con SciPy también. Se define su función. Entonces, vamos a ponerle así. Esta función era 1 menos x al cuadrado por 3 cuartos, ¿cierto? Creo que era lo que estábamos buscando nosotros. ¿Me recuerdan ustedes? La función era 3 cuartos de 1 menos x al cuadrado. Entonces, era 3 cuartos menos 3 cuartos de x al cuadrado. Entonces, podríamos hacer lo siguiente. Pongámosle un solo parámetro. A por, o dos parámetros, B, menos x por x. ¿Listo? Entonces, definimos nuestra función y aquí están términos de dos parámetros. Y luego le decimos a Genuplot lo siguiente. Fit la función fdx y datos y los datos que queremos ajustar. Y le decimos vía qué parámetros. A, B. Esto es muy poderoso. Ustedes pueden decirle que solamente respecto a un parámetro y dejar fijo el otro, ustedes también pueden ponerle, por ejemplo, acá un rango. Entonces, hay funciones que a veces uno solamente puede ajustar en cierta zona. Entonces, uno le dice, yo lo solamente quiero desde que le ponen un valor, ¿no? Desde 0.4 hasta 0.8, por ejemplo, en el eje x. Ese tipo de cosas se pueden hacer acá muy fácilmente. Entonces, digamos que yo hago esto. Le doy Enter. Observen que Genuplot hace una regresión no lineal aquí con el método de Levenberg-Marquat, creo que se llama. Y nos bota aquí los parámetros A y B. Entonces, observen que A tiene este valor de 0.6 de 4444, esos tres cuartos. Y B tiene valor de 1.0061, que era lo que estábamos buscando. Y, además, esto es muy importante, nos da los errores. Ustedes siempre en estos parámetros deben reportar los errores. ¿Listo? Entonces, nos da también los errores. Son bien bajos. O sea, esta desilusión, esto que nos dio acá fue muy bueno. Y luego podemos volver a pintar. Entonces, ahora yo simplemente pinto tanto la curva como el fx. Vamos a pintar los datos con puntos. Y ahí está nuestra regresión, ¿cierto? Ustedes pueden ver aquí que por un lado está como por debajo, pero el otro lado está por encima. Pero, básicamente, tenemos bien representada nuestra función. Y, pues, esto también pasa. Esto que esté como por la mitad, como por un lado y en el otro por el otro. Pero por la forma en que definimos los histogramas. Si hubiéramos puesto los puntos no en la izquierda de nuestro histograma, como yo lo hice acá, sino los puntos en el centro o algo así, pues quedaría mucho más central. O sea, pero observen, pues, que básicamente sí tenemos la distribución que estábamos buscando. ¿Listo? Aquí ha grabado también como para que ustedes vean cómo se puede hacer un tipo de regresión no lineal en este, pues, en GenoPlot. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que les quería mostrar. Entonces, para que vean la solución. Pregunta. A mí siempre me gusta preguntarles a ustedes si las soluciones que vieron, que encontraron ahí en Moodle, ¿eran iguales a esta o fueron diferentes? O muy diferentes. No hemos calificado, profe. Ah, ustedes no han calificado, verdad, verdad. ¿Y las que ustedes hicieron, muy diferentes o iguales? ¿O parecidas? También es casi igual. En mi caso, por lo que puedes notar, de pronto parecías en comportamiento, pero no en el rango. O sea, la traza es exactamente igual a la suya, pero diría yo que el rango hasta donde llega, creo que me salió menor. Ah, eso puede ser por la normalización, ¿cierto? Sí, señor. Puede ser por la normalización, probablemente, porque si tú, digamos, no normalizaste, por ejemplo, multiplicando por dx, sino solamente dividiendo por samples, entonces, te va a cambiar, digamos, ese máximo. Este dx, como en general, es menor que uno cuando yo digo por esto, pues se me va a subir. Pues tratando de pensar por qué te da más, más, más pequeño que a mí, por ejemplo. Entonces, pues, es la normalización. Y ya, todo está bien, pero faltó, pues, volverla realmente una PDF. El resto estaría bien todo eso. ¿Listos? Bueno, ¿alguna pregunta o duda antes de seguir? Respecto a esto. Profe, ¿cuál fue el primer comando que puso en un flow para lo de fdx igual a aquí al cuadrado? ¿Cómo así? ¿Cómo definí la función? Así, mira. La definí en términos de dos parámetros. A y B. Y yo quería que él me dijera cuánto era A y cuánto era B. Ok, y después de eso coloca fit fdx. Fdx, la función que quiero ajustar. Los datos a los que quiero ajustar a esa función y los parámetros por los que quiero yo usar. Míralo. Fdx, ajusto y ahí están mis datos. Ahí ve. Con los errores. Entonces, por ejemplo, si ustedes fueran a reportar esto, se reportaría como 0.744. Con el error de aquí 8, ¿cierto? Y el otro sería 1.005 con un error también de 8. Eso sería A y B. ¿Qué es lo que estábamos esperando, no? Que A fuera 3 cuartos y B fuera 1. ¿Alguien más? Chata no mínimo, no hay nada. Voy a mirar acá. Ah, aquí hay algunas respuestas. Usé un if en lugar de un while, dice Juan Diego. Ángel David me dice que me parecía. Listo, casi igual. Perfecto, listo. Muy bien. No tiene que ser exactamente idéntica, ¿no? Lo que tiene que ser es relativamente igual. Bueno. Bueno, entonces sigamos. Sigamos con lo de la clase de hoy ya, como tal. Esto también recuerden que lo hacemos para que ustedes puedan calificar con mejor criterio, digámoslo así. Entonces voy a dejar de compartir aquí la pantalla. El otro método pues era analítico, ¿cierto? Entonces el otro método era simplemente invirtiendo la función de probabilidad acumulada, o también llamada función de distribución. Y pues simplemente ahí sí era fácil, porque si podemos hacer esa inversión de nuestra distribución acumulada, entonces simplemente generábamos números entre 0 y 1. Son estos, por ejemplo, este Y. Y al meterlos dentro de esta transformación, en este ejemplo particular, estos T nos salían distribuidos como la distribución exponencial. Entonces aquí el truco pues es poder invertir esa distribución. Esa es como la idea. Y esa inversión incluso a veces puede hacerse numéricamente. En el método del rechazo estamos rechazando muestras, entonces no todo lo que intentamos se usa. Pero en el método, en este método de la distribución, de la inversión, de la distribución, de la transformación, pues todas se aceptan, pero hay que invertirla. Entonces cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Lo que pasa con el método de rechazo es que nos va a servir mucho en otras situaciones como la que vamos a ver ahora. Imagínense que por alguna razón, ya vamos a ver alguna aplicación en integrales, pero por alguna razón en este momento queremos generar muestras uniformemente distribuidas en cierta región. En este ejemplo particular queremos generar muestras en esta región. Tenemos esta elipse, x al cuadrado más 4y al cuadrado igual a 4, y queremos generar muestras uniformemente distribuidas ahí dentro de esa elipse. No necesariamente en el borde de la elipse ni nada de esas cosas, sino ahí en esa elipse. ¿Cómo se haría para generar esas muestras ahí dentro de esa elipse? Esa es como nuestra gran pregunta. Entonces lo más fácil es utilizar el método del rechazo nuevamente, y por lo tanto pues tenemos que acotar nuestras muestras dentro de cierto rango. Entonces, si fuéramos a aplicar el método del rechazo acá, ustedes a x entre qué y qué lo pondrían. Ajá, entonces uno diría x va a estar entre menos 2 y 2, uniformemente distribuido entre menos 2 y 2, y entre menos 1 y 1, ¿no? Y entre menos 1 y 1, también uniformemente distribuido. Entonces lo que haríamos era generar tanto varios x como varios y, e ir viendo si esas parejas coordenadas quedan dentro. Entonces básicamente lo que estamos haciendo acá, es que estamos como generando esta región, estamos probando esa región, rectangular acá, ¿cierto? Más o menos eso es lo que estamos haciendo. A ver si la puedo editar, para que me quede bien. Es un poquito más ancha que lo que necesitaba, pero ustedes ya tienen la idea ahí de lo que estamos buscando, ¿cierto? Entonces estamos pasóicamente dentro de este rectángulo generando muestras, y si la muestra me cae por acá, la rechazo, entonces esta no, pero si me cae por acá, la acepto. Si me cae por acá, la acepto. Si me cae por acá, la acepto. Si me cae por acá, la rechazo. Eso es lo que vamos a hacer, y ese es el método de rechazo aplicado. Sí, Ángel, así como dices en la chat, eso es. Ese es el método de rechazo aplicado ahora a generar distribuciones uniformemente distribuidas dentro de una región. Más bien, puntos uniformemente distribuidos dentro de una región. ¿A alguno de ustedes se le ocurre de pronto alguna manera en la que se pudiera hacer esto un poco más eficiente, que uno no rechazara tantas muestras que caen por fuera, sino que tratara como de aceptar todas las muestras? Sí, profe, de pronto lo único sería cambiar la distribución a una distribución que se ajuste más a la función. Como tratar de utilizar la información de la función, ¿cierto?, de alguna manera. ¿Y cómo se te ocurre hacer eso? O sea, esas son de las primeras cosas que se le ocurren a uno y vamos bien. Entonces, más o menos lo que tú dices es como tratemos de utilizar la información de la función, ¿cierto? En este momento, pues, simplemente lo que hicimos fue generar como en un rectángulo y no estamos utilizando para nada la distribución. Entonces, ¿qué más podríamos hacer ahí? ¿Cómo podríamos utilizar la función de... ¿La qué? La información de la distribución. Los puntos sí tienen que terminar siendo aleatorios, ¿no? Los puntos tienen que ser como aleatorios porque queremos mostrar esto uniformemente. Entonces, sí. Una de las cosas que a veces se hace es generemos el x, por ejemplo. Entonces, si este x me da acá y ahora el y lo que estamos haciendo en este momento es que por cada x el y se está generando en toda esta recta, ¿cierto? Digamos recta. El y se está generando en toda esta recta. Este es todo el rango que estamos utilizando para y. Está escrito acá, ¿cierto? Entonces, una de las primeras opciones es que uno diga no, pues no lo generemos. O sea, precisamente por estarlo generando en ese rango que se sale yo estoy rechazando todo lo que queda por aquí por fuera, ¿cierto? Todos los que me queden por aquí por fuera los voy a rechazar. Entonces, una primera opción sería que más bien el y yo lo generara dado el x yo lo generara aquí adentro. Entonces, dado un x que está aleatorio entre no sé qué el y tiene que estar entre en este caso, digamos menos f de x coma f de x. ¿Sí? Donde f de x aquí arriba positivo pues es este límite y f de x aquí negativo pues es este límite. Y con eso genero un punto aquí adentro y pues siempre lo voy a aceptar porque siempre está adentro. Entonces, podríamos... ¿Señor? Pero es una estatoria, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. Uno podría decir, mire, ¿el x fue aleatorio? Sí, ¿cierto? Sí, sí. ¿y fue aleatorio? Sí. O sea, tú tienes razón en una cosa que ya vamos a mirar. Pero así uno podría decir, pero mire, ¿y también fue aleatorio? O sea, yo lo distribué entre menos f de x a f de x y escogí cualquier valor de estos que me dieron acá. Entonces, también fue aleatorio. Pero hay un punto, precisamente, que se está escapando acá y es que todas estas muestras se están aceptando, pero observen lo siguiente. Pensemos en un rectángulo que está por aquí, a este lado. ¿Listo? Y pensemos en un rectángulo que está por acá, a este lado. Vamos a llamar a esto el rectángulo A y vamos a llamar a esto el rectángulo B. Si yo utilizo este segundo método que me estoy inventando en esos rectángulos yo voy a, digamos que esos rectángulos tienen un ancho muy pequeño entonces simplemente estoy tratando de acotar el número de muestras en el eje x que voy a tomar. Entonces, yo aquí voy a tomar, no sé, 100 muestras. Me dieron 100x aquí adentro y como este ancho en el eje x es el mismo ancho de los dos rectángulos pues aquí también voy a tener 100 muestras. ¿Listo? Pero resulta entonces que con este segundo método con esta forma que me estoy inventando con este segundo método yo estoy aceptando siempre esas 100 muestras porque siempre estoy generando el y dentro de mi región. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esos 100 puntos en total que tengo en ese rectángulo grande están distribuidos en un área más grande y esos 100 puntos que yo tengo en el rectángulo A están distribuidos en un área más pequeña. Entonces, lo que van a observar es este fenómeno. En las zonas más pequeñas va a aumentar la densidad entonces el muestreo no va a ser uniforme. Yo necesito precisamente que en el rectángulo A yo rechace más que en el rectángulo B precisamente para compensar que sus dos áreas son diferentes porque yo lo que estoy buscando es que la distribución sea uniforme entre las áreas aquí tienen que ser las áreas son diferentes entonces el número de puntos tiene que ser diferente porque si la distribución es uniforme pues entre más áreas coja ya yo debería coger más. En cambio, con esta técnica que se le puede pronto ocurrir a uno hacer el muestreo deja de ser uniforme y se concentran las muestras más en las esquinas. ¿Listo? Pregunta Ángel David pero si X son valores de menos 2 o 2 ¿será siempre 0? ¿No? No. No porque está entre menos 2 y 2. Digamos que su promedio sería 0 sí, pero estamos dando puntos uniformemente distribuidos entre menos 2 y 2 entonces no, no te va a dar 0 siempre te van a dar puntos entre menos 2 y 2 y lo que dices después es cierto entonces no va a ser tan uniforme vamos a tener esta acumulación y esa acumulación pues va a pasar precisamente porque estamos forzando la misma cantidad de muestras en áreas cada vez más pequeñas o sea F-2 va a ser muy denso en 0 ah, sí, sí exactamente entonces tú lo que estás diciendo es como que entre más me acerco a la esquina básicamente va a tener un montonón de puntos aquí pegados casi en 0 y sí, eso es verdad entonces ese es el problema digamos en este caso por eso lastimosamente la yo no puedo utilizar como en este método así sencillo yo no puedo utilizar más información o sea no puedo despejar de aquí y como para muestrar más eficientemente en este método así como está formulado porque entonces podría estar afectando si estoy buscando una distribución ese es como el punto más importante acá y la información entonces desde nuestra región pues nos toca meterla dentro de este rectángulo acotar la región lo más que podamos y ya está ustedes podrán inventarse podrán inventarse digamos optimizaciones más grandes pueden utilizar simetrías obviamente ustedes podrían decir bueno está está centrada en 0,0 entonces de pronto para que sea más eficiente yo voy a centrarme solamente en este rectángulo que tengo acá listo entonces voy a generar muestras solamente en estas y por cada muestra que yo genere digamos que me da este punto que acepté entonces voy a utilizar otro número aleatorio para que me digan que cuadrado te queda si queda en el primero en el segundo en el tercero en el cuarto y pues así voy muestrando como a todo el mundo y pues sí también se puede hacer se pueden hacer cosas así pero pero siempre digamos fundamentalmente siempre tenemos que utilizar como esta acotación de nuestra región y pues vamos a tener muchos problemas en casos patológicos digamos que la forma de nuestra curva fuera algo que cae muy rápido y se va así ¿listo? esa es nuestra curva entonces estamos metidos como más o menos en esta región esto es lo que estamos muestriando nosotros hacerlo aquí bueno me voy a pasar un poquito de sombreado esta es la región que estamos mostrando ¿cuál creen ustedes que puede ser la dificultad si estamos mostrando en esta región con ese rectángulo azul a esta región sombreada ¿cuál puede ser el problema fundamental ahí para que nos enfrentamos? que se rechazan muchos puntos se rechazan muchísimos puntos sí por ejemplo entonces esa es una de las desventajas de este método en este caso en este tipo de situaciones estaríamos rechazando muchos métodos muchos puntos perdón y digamos que hay otras formas de muestreo pero por ahora nos vamos a quedar con esta que tratan de de muestrear con cierta distribución de probabilidad como lo que pasa en métodos de Montecarlo que algunos de ustedes preguntó o lo nombró la clase pasada en donde uno trata de hacer algo que se llama importance sampling muestreo de importancia en donde uno trata trata uno de no solamente generar muestras aleatoriamente y ya sino que trata de meterles la distribución de probabilidad que uno necesita eso digamos son las cosas que uno tiene que ver dependiendo del problema que esté atacando entonces ese es el método de rechazo para generar muestras uniformemente distribuidas en ciertas regiones ¿sí? eso es todo tener cuidado con no ir a caer en el error de generarlas no uniformemente distribuidas y pues aquí hay un ejercicio que vamos cuya solución pues simplemente vamos a ver nosotros ahorita para que nos quede tiempo de trabajar en lo de los proyectos entonces nos dice que queremos generar a usted le va a quedar una mini tarea para hacer el diamante pero entonces es generar números uniformemente distribuidos dentro de esa región rectangular entonces pensemos ¿podría repetirlo desde la minitaria que no la escuché bien? yo ahorita le digo la minitaria es hacer esto nosotros vamos a hacer ahorita en clase esta región y ustedes hacen en la minitaria el diamante abajo ¿y eso sería para el viernes? sí, vamos a mirar ahorita vamos a mirar ahorita pero sí sería para el viernes porque es cambiar el mismo código que ya les va a pasar adaptarle para que tenga esa parte de abajo y ya no es nada más realmente entonces hagamos el ejercicio de cómo haríamos nosotros para mostrar muestras uniformemente distribuidas en este triángulo ¿qué se les ocurre? ¿cómo haríamos? recuerden que como lo más importante es como generar la región en la que vamos a cotar entre menos uno y uno y entre cero y raíz de tres entonces x entre menos uno y uno y y y entre cero y raíz de tres cero y raíz de tres muy bien entonces tú lo estás acotando con esta ¿sí o no? más o menos sí x entre menos uno y entre raíz de tres y se acepta sí y entonces ahí ¿cómo sería así? la red o sea hacemos ecuación punto pendiente en los dos en los dos lados del triángulo y decimos si la x es menor a cada una digamos a cada una de las partes ¿no? y lo podríamos como seccionar si es para la que va por arriba o por abajo entonces es como más fácil como dice Juan Camilo nos toca como partirlo en dos regiones ¿cierto? porque como no hay el mismo comportamiento en la región de la izquierda que la derecha entonces lo que tenemos que hacer es bueno se pueden hacer de varias maneras entonces una primera forma sería if x el que me dio está entre menos uno coma cero y y es menor y en ese caso yo ya me hace función f uno de x entonces acepto ¿cierto? else si x está entre la región cero coma uno ¿ok? y lo podemos dejar abierto para que no haya como inconsistencias acá entre estos dos límites y y es menor pero en este caso que f dos de x también acepta ¿si o no? simplemente hay que tener cuidado con las dos regiones precisamente porque tiene dos comportamientos diferentes en cuanto a su borde límite y ya y esta sería la forma en la que podríamos generar puntos uniformemente distribuidos en esa región ¿están o no? también se podría como funcionar entre comillas f uno y f dos dentro de una sola ¿no? también también se podría hay que tener en cuenta simplemente esa función ¿cómo se comportaría? pues digamos que uno también la puede definir también se puede ver como un valor absoluto invertido corrido bueno hay muchas maneras de hacerlo ¿listo? entonces sí pero entonces en este caso digamos si yo describo como la recta a la izquierda o la recta a la derecha así como lo estoy describiendo así pues sería esta forma pero pues todo depende de la forma en que tú definas la función señor este de hecho pues habrá vi el criángulo me puse a buscar pues la la función de valor absoluto que encaja por así decirlo ajá y sería y sería menos menos x perdón sería menos valor absoluto de x más raíz de 3 pero la pendiente no sería 1 sería este menos raíz de 3 para que cuando sea 1 este de 0 sí señor muy bien perfecto y entonces ahí como decían se podía funcionar en una sola y entonces ahora simplemente sería if el y que generé es menor vamos a llamarla g de x que g de x menor o igual que g de x lo aceptamos entonces cualquiera de las dos está bien ustedes como son muy buenos matemáticos también entonces pues obviamente pueden generar este tipo de funciones a veces se puede a veces no se puede lo pueden partir o sea como sea pero se puede hacer muy bien ¿alguna duda aquí? entonces vamos a ver la implementación la implementación ahora les comparto profe he visto algún código que en alguna parte tiene primero un if y luego varios else if seguidos ¿qué hace? eso es else if un else if lo que hace esa es una pregunta que se me echa tan anónimo un else if lo que hace es a ver vamos a ponerlo acá como para poder escribir digamos que podríamos hacer lo siguiente if x está entre menos 1 coma 0 estamos haciendo algo else if x está entre 0 coma 1 hace algo entonces ¿qué estamos haciendo? ¿qué es este else? este else es todo lo contrario al if que yo tenía acá ¿ok? entonces pensemos que x tiene un rango el x general pensemos que el x tiene un rango entre por alguna razón entre menos 8 y 8 ¿listo? entonces cuando hacemos este primer if si x está entre menos 1 coma 0 todo lo contrario todo lo que entraría al else serían x que están entre menos 8 hasta menos 1 unido con el conjunto que está entre 0 hasta 8 de acuerdo a este rango de mentiras que me inventé ¿listo? usuario 677368 entonces este if que sigue acá dice ahora de esto de este subconjunto completo grande que me quedó ahí metido yo no quiero todos yo quiero solamente una parte ¿qué parte? los que están entre 0 y 1 ¿listo? entonces de este subconjunto solamente me voy a quedar con los que están entre 0 y 1 y si vuelvo a poner un else este else ¿qué tendría? tendría lo que está entre menos 8 hasta 0 unido con lo que está entre 1 y 7 entonces el else siempre es todo lo que me queda el if anterior ¿listo? primero que todo el else siempre es todo lo que me queda el if anterior pero si yo hace else le pongo un if estoy seleccionando solo una parte de lo que le quedó hace else entonces son como más condiciones y más condiciones y más condiciones como para ir no sé tú quieres hacer una partición digamos queremos hacer números uniformemente distribuidos queremos tenemos este problema estoy parado aquí en la mitad aquí sería hasta 8 gracias Juan Diego tengo una malla estoy parado aquí en la mitad y quiero escoger al azar una dirección quiero irme para arriba para la derecha para abajo para la izquierda completamente al azar entonces yo lo que voy a hacer es mandar un número entre 0 y 1 y escoger al azar esas direcciones uniformemente entonces lo que puedo hacer es si esto está entre 0 y 1 es decir todo lo que me caiga aquí en la primera casilla esto lo divido en 4 todo lo que me caiga aquí en la primera casilla es derecha right esto es hacia arriba up izquierda left y hacia abajo down entonces ¿qué hago yo? tener un número aleatorio si se lo llamé r tener un número aleatorio entre 0 y 1 ¿listo? y empiezo a hacer if x está entre 0 y 0.25 pues entonces me tocó hacia la derecha else pero el else sería todo esto y no yo necesito es ver si cayó en el u if x está entre 0.25 abierto hasta 0.5 entonces me correspondió hacia arriba else este else en este caso cogería todo esto pero eso no es lo que necesito if x está entre 0.5 y 0.75 entonces cogería l y este else pues ya me corresponde al último intervalo entonces ya no tengo que especificarle con un if ya sé que todos los que quedaron con else quedaron allá entonces este else ya implica que escogí hacia down eso es lo que estamos haciendo acá entonces es seleccionar sobre todo ese conjunto que queda listo queda claro 6773 ahora si les comparto la otra aquí de teclados listo eso era lo primero que les estaba mostrando y ahora pues vamos a ver ese programita que nos genere muestras en una región específica entonces este es el ejemplo del triángulo observen que yo aquí no utilicé el truco que ustedes están utilizando perfecto si lo puedes poner más grande si estaba buscando así mejor si si listo entonces esta es la función miren que aquí yo la partí en dos pedazos y está entre menos uno y x tengo la función f de x la función esta es la función que me va a cotar todo entonces si x está entre menos uno perdón si si está entre menos uno y cero entonces retorno esta línea recta si está entre cero y uno retorno la otra línea recta y si no pues retorno cero simplemente esta sería como la la función que me describe toda la región independiente del valor de x obviamente si los x que yo voy a generar están entre menos uno y uno pues esta parte no se necesita este programa recoge la semilla cuántas muestras quiero generar declaro mi motor generador merced en twister declaramos también nuestro x dijimos que está entre menos uno y uno y el y va a estar entre cero y raíz de tres así como ustedes dijeron donde vamos a guardar los datos entonces hago un y para los datos no importa si es un y o si es lo que sea o sea ustedes lo pueden implementar de muchas maneras genero mi x con el x u genero mi y con el y u verifico si y es menor que f de x pues por eso fue que la escribí de esta manera entonces observen que pues que simplemente esto llama a la función f evaluada en este x y verifico si está o no está adentro y si en ese caso si eso pasa entonces imprimo el x y el y y aumento el número de muestras listo entonces este contador me cuenta cuántos intentos en total hice y este es samples me está contando las muestras realmente que acepté cierro mi archivo y pues aquí este programa me está imprimiendo cuántos intentos hice como para que veamos nosotros pues precisamente que no todos los intentos se aceptan y de hecho hay una relación entre las áreas si el área total dividido entre el área del triángulo que está aceptando pues es la misma relación que tiene entre lo que uno acepta y lo que uno rechaza entonces más bien en ese caso era lo que uno rechaza sobre lo que uno acepta eso es todo lo que hace este programa entonces se los voy a aquí hay varios programas que ya están metidos acá este se llama example triangle debe estar aquí arriba yo me salí acá y aquí está example triangle se los voy a enviar para que ustedes también lo puedan utilizar y hacemos un git push esto que están viendo acá es un manejador de contraseñas que yo utilizo pero voy a dejar de compartirles no decía que queme mi contraseña porque utilizo mal alguna una cosita acá git hub listo ya se los envié si ustedes quieren hacer un git pull voy a volver a compartir la pantalla y más bien le comparto solo esa ventana para no tener que hacer eso otra vez ok listo y entonces miren ahí va la ejecución ahí va la ejecución entonces g++ ¿cómo era que se llamaba esto? example triangle creo ya lo compilé vamos a ejecutar no recuerdo cuáles eran los parámetros que teníamos que darle entonces espérense abajo los parámetros que hay que darles listo la semilla y el número de muestras entonces le vamos a decir la semilla no sé 2 y número de muestras le vamos a poner 2000 por ahora poquitas entonces miren en total realmente intentó casi 4000 muestras y para poder aceptar 2000 que es básicamente la relación entre las áreas que tenemos nosotros ahí en ese entre esas dos regiones la de rechazo y la de aceptación vamos a abrir genupload y vamos a dibujar data.txt con puntos vamos a ponerle que sea con cuadritos me toca hacer otra cosa disculpen ustedes no tienen que hacer esto es por lo que yo estoy metido aquí con otro sistema creo que es con este que si me funciona listo entonces miren los puntos uniformemente distribuidos entre el triángulo vamos a poner los punticos un poquito más pequeños ahí están nuestros punticos y si generamos más muestras pues va a quedar muchísimo mejor entonces ya podemos hacer tenemos aquí 20.000 entonces miren que en total intentó 40.000 veces aproximadamente para aceptar 20.000 y ahí están nuestras muestras uniformemente distribuidas en esa región inténtenlo ustedes a ver si les da pues les tiene que esta es la esta es la gráfica de los datos sí sí esos son los datos esos son como los puntos que obtuvimos los x coma y pero una pregunta dale porque siempre se utiliza el mismo yen para para qué para la distribución en x y la distribución en y digamos si yo tengo un cuadrado eso no o sea como que no me generaría siempre los los mismos números por utilizar el mismo el mismo yen con la misma cnc no te entiendo cuál es y como así o sea no no el gen que ah el mismo generador exacto para las dos distribuidos que pena ya te entendía y recuerda que este generador es el que genera como los bits aleatorios y recuerda que cada vez que tú llamas esto estás diciéndole mire esos bits aleatorios yo quiero que usted lo genere con esta distribución especial pero recuerda que cada vez que tú haces esta llamada a la función ese generador cambia internamente o sea es el mismo pero cuando lo vuelva a llamar ya cambia ya tiene otro el cambio el cambio internamente su estado así es como funcionan estos generadores entonces por eso llamadas continuas a la misma función producen datos diferentes ah listo ok si si esa era mi gracias perfecto ajá gracias y y digamos o sea por lo menos el gen como digamos yo lo entiendo ahí en el primero en el x para o sea para los x da un bit cierto da unos bits aleatorios sí y o sea digamos y ahora digamos cuando se hace de nuevo el while los bits que dan son los que vienen en la cadena o sea el siguiente después del que dio o o dos más porque ya se dio uno para el de y serían diferentes digamos que digamos que yo creo que la pregunta de ustedes es yo debería utilizar un gen para x y un gen para y cierto no era digamos que si vamos por ahí la respuesta sería no es necesario claro si yo utilizo un gen para x y un gen para y digamos que si yo viera eso como una cadena de bits aleatorios entonces tendría como mi propia secuencia para x mi propia secuencia para y y así como está escrito acá estoy utilizando la misma secuencia entonces como que el que voy a utilizar para x está más alejado de lo que normalmente estaría si tuviera cada uno su propio generador no pasa nada porque al final lo que nosotros estamos buscando es que no estén correlacionados entre ellos entonces aquí digamos la cosa es así si tú tienes un valor aleatorio en este momento que corresponde a una cadena aleatoria y tú haces cinco veces iteración sobre ese gen y luego tomas otro número aleatorio de ahí no lo tomas el siguiente que salió sino el que salió cinco veces después uno lo que espera es que esté aún menos correlacionado ese nuevo valor aleatorio que el que que hubieras obtenido y lo llamas y lo llamas y obtienes y utilizas cada una de esas llamadas seguidas de todas maneras estos números son de muy buena calidad o sea la correlación entre ellos es muy baja pero pues si haces saltos como estamos haciendo acá porque esto es como un salto al utilizar el gen otra vez el gen cambió dos veces antes de volver acá ¿cierto? cambió aquí y cambió acá y cuando vuelve acá pues dos veces cambiado pues tiene menos correlación que eso nos sirve eso es bueno para nosotros entonces digamos que al final es cierto que pasa eso no estamos utilizando como todo continuo pero pues no tiene ningún efecto negativo nocivo sobre lo que estamos haciendo entonces ¿está bien? ¿listo? No, si mi pregunta era que cuántas veces tenemos eso que te digo que había cambiado el gen para cada iteración de X era como la pregunta que yo tenía si cambiaba una o dos veces cambiaría dos veces diríamos nosotros porque lo llamamos dos veces sí, sí, sí ya gracias y sí Juan Diego lo que dices es cierto digamos que cuando uno ya hace métodos de Monte Carlo lo de la correlación es muy importante y ahí precisamente uno tiene que tener cuidado con ese tipo de cosas por ejemplo cuando hace simulaciones de modelo de Easy y cosas de ese estilo bueno entonces esto era lo que quería mostrarles cómo implementar ese tipo de muestreos en regiones uniformes perdón muestreos uniformes en regiones específicas eso es realmente lo que quería decir y eso ¿para qué nos sirve? ¿cuál sería la aplicación? pues porque sí muy bonito muestreo una región específica pero ¿para qué nos sirve? entonces una de las formas para la que eso sirve es para calcular áreas por ejemplo porque simplemente si ustedes se dan cuenta la relación del número de puntos que yo tengo con el número total de puntos que intenté pues es la misma relación entre las áreas entonces esto se puede utilizar cuando uno tiene como bueno les voy a mostrar aquí con un dibujo más bien voy a dejar de compartir aquí esta pantalla entonces como ustedes vieron básicamente la relación entre esta área que yo tengo acá encerradas y el área total de mi rectángulo que sería el azul en relación de área aceptada sobre área del rectángulo pues es aproximadamente igual y esa aproximación mejora entre más puntos intentes con el número de puntos aceptados sobre el número de puntos del rectángulo en el rectángulo total los intentados entonces ustedes pueden calcular el área de esa área aceptada aproximadamente como el área de la región total por este factor ¿cierto? entonces ustedes esto lo tienen porque ustedes definieron el área total entonces pues en un rectángulo es muy sencillo de calcular ustedes tienen esto porque saben cuántos aceptaron y ustedes tienen esto también porque saben cuántos fueron los que en total intentaron ¿cierto? entonces pueden calcular el área y esto es muy útil en algunos casos en que esas áreas son muy difíciles de calcular entonces yo tengo muestras no sé digamos que un ejemplo típico podría ser yo le tomé una foto voy a hablar un poco de lo que yo veo en mi área digamos de investigación yo le tomé una foto a unos granos de arena y esos granos de arena pues tienen unas formas irregulares ¿sí? y entonces esos granos de arena están como así y yo necesito calcular el área ya sea de los granos de arena o ya sea digamos de lo que está vacío es complementario entonces yo puedo buscar con un algoritmo de imágenes acotar esos bordes y luego simplemente empezar a mostrar uniformemente en esta área para calcular cuánto es el área de cada grano o el área de cubierta por todos los granos y calcular así la densidad de ese empaquetamiento y cosas de ese estilo ¿listo? entonces todas estas son formas que nosotros podemos utilizar para calcular áreas que no se pueden distinguir o no se pueden como definir fácilmente a partir de ¿de qué? de de funciones como dice Juan Diego también por ejemplo para calcular el número pi entonces se calcula el área del círculo acotada por una región rectangular entonces uno puede calcular el número pi también de esta manera es una forma muy eficiente porque de esta manera la precisión de estos métodos va aproximadamente como uno sobre raíz de n entonces tengo que utilizar muchísimas muestras para mejorar cada vez más la implementación pero también se puede pero es a partir de ese concepto de áreas pero esto se puede extender a muchas dimensiones entonces yo puedo también por ejemplo digamos que ustedes quieren calcular los centroides de estos en dos dimensiones entonces para calcular esos centroides definitivamente necesitamos calcular como las áreas ¿cierto? para calcular esos centroides y esto también se puede extender a varias dimensiones entonces tengo una cosa completamente regular pero es tridimensional ¿listo? entonces quiero calcular también el centroide tridimensional entonces de nuevo yo la coto dentro de un volumen tridimensional ¿listo? entonces yo empiezo a muestrear ahí en toda esta caja veo cuáles son los que están adentro cuáles son los que están afuera y al final pues puedo calcular el volumen de esta cosa irregular eso es por tomografías axiales computarizadas pueden salir estas imágenes tridimensionales puedo calcular el centroide puedo calcular muchas cosas para calcular el momento de inercia ese tipo de de cuerpos irregulares entonces todo esto se puede utilizar simplemente con números aleatorios ¿profe? método de rechazo señor ¿qué es un centroide? pues digamos que en este caso lo que estoy hablando es como ok, profe gracias por la pregunta entonces son algunas de las explicaciones que se me ocurren en donde ustedes no tienen funciones como tales pero sí tienen como regiones alcotadas ¿listo? y si ustedes se dan cuenta pues básicamente lo que uno está haciendo al calcular esos puntos pues son como integrales ¿sí? o calcular esos puntos acá pues son como integrales que es precisamente la aplicación que nosotros tenemos directa de esto es calcular integrales pero integrales que no necesariamente son integrales en una sola dimensión sino integrales en múltiples dimensiones que es otro de los métodos en donde es más eficiente hacer muestreados aleatorios que hacer por ejemplo una integral por trapecio en múltiples dimensiones sobre todo si la función está definida en regiones como complicadas entonces por ejemplo básicamente lo que uno tiene es que ustedes quieren calcular ustedes quieren calcular aquí está Angel David diciendo entre ese centro de masa de un sólido o superficie con densidad constante otro cuento sería si la densidad no fuera constante porque entonces nuestros puntos ya no deberían estar uniformemente distribuidos en nuestra zona sino que deberían tener una distribución asociada a la distribución de masa pero bueno nos vamos a meter por allá entonces la idea es que queremos calcular la integral el valor promedio de una función digamos en una dimensión el valor promedio de una función en un intervalo pues va se define como un número sobre b menos a la integral desde a hasta b de f de x de x listos vamos a basarnos en esta definición porque lo que vamos a hacer es decir que este valor promedio lo podemos calcular aproximadamente si lanzamos n puntos uniformemente distribuidos entre a y b y simplemente calculamos pues el valor promedio de la función o sea esto sería simplemente uno sobre el número de puntos que yo lancé en ese intervalo y acepté sumatoria de f de x en este caso en cada uno de esos puntos listo eso sería lo que tenemos entonces observen que la integral yo la puedo despejar voy a escribir aquí un poquito más grande la integral entre a y b de f de x de x la puedo aproximar simplemente como b menos a que si ustedes se dan cuenta b menos a es como la longitud del intervalo por este valor promedio calculado con números uniformemente distribuidos en ese intervalo entonces miren que esta parte de la derecha yo la puedo calcular fácil porque yo simplemente puedo generar números uniformemente distribuidos en el intervalo que me interesa ir sumando los valores de la función en ese punto dividir por el número de puntos totales que intenté y multiplicar después por algo que le vamos a llamar como la medida de la región que en este caso es la longitud pero si fuera una integral doble serialaria si fuera integral triple serial volumen y así sucesivamente lo podemos ir extendiendo y esa es la idea entonces generar números aleatorios dentro de la región calcular la suma de la función evaluada en cada uno de esos puntos dividir por el número de puntos totales y multiplicar por la medida de esa región ¿alguien iba a decir algo? perdón o sea el promedio en la suma sobre n ¿no? sí sí porque como estamos tomando números uniformemente distribuidos dentro de la región entonces el promedio va a ser simplemente la suma de todos los valores de la función en esos puntos dividido entre el número de puntos aquí abajo entre las tres integrales sería como el valor promedio por el volumen por el volumen igual exacto entonces ese es el valor promedio ¿cierto? estamos de acuerdo porque es digamos la suma de todos de todos los de la función evaluada en todos los puntos que yo escogí en esa región sobre n ¿listo? esos son los aceptados y el volumen de esa región pues sería 1 por 1 por 1 entonces por eso como que no aparece explícitamente ¿ok? entonces aquí hay como un 1 al cubo pero claro entonces vamos a mirarlo ya en forma general digamos que a partir de esta definición unidimensional vamos a pasar a esta definición tridimensional entonces estamos de acuerdo con que este es el valor promedio de la función en este intervalo sería simplemente por definición valor promedio en tres dimensiones entonces sería la función en este rango y como es un rectángulo entonces teníamos que dividirlo entre esta longitud es 2 yo no sé cómo es que se llama paralel epípedo bueno no sé 2 por 2 por 2 o sea 1 sobre ¿sí o no? ¿qué es lo que dice que es esto? el valor promedio es definido de esta manera como la integral sobre 1 sobre m menos a esa será como la generalización a 3d sí sí sobre el volumen sí listo sobre el volumen entonces esto es lo que vamos a decir básicamente si yo quiero calcular la integral la integral de una función ¿eh? en una región va a ser lo que le llaman aquí la medida de a como sabemos entonces en una dimensión es la longitud en dos dimensiones es el área entre ese volumen y así sucesivamente básicamente ¿sí? lo que mide esa región por el promedio calculado a partir de esos puntos aleatorios eso va a ser nuestra integral o sea estamos pasando esta cosa a multiplicar al otro lado esta perdón esta cosa a multiplicar al otro lado ¿sí? estos son nuestros valores de función promedio en ambos casos eso es lo que estamos diciendo entonces así podemos calcular nosotros nuestras integrales entonces un ejemplo acá miren este ejemplo queremos calcular una integral doble de esta función yo sé que a ustedes les gusta hartísimo integrar y entonces la quieren hacer analíticamente y todo pero aquí la vamos a hacer numéricamente ¿listo? entonces tenemos la función queremos calcular la integral sobre esa región miren la región la región no es un cuadrado en este caso la región es una elipse de la función bueno seno raíz cuadrada de logaritmo x más y más 1 ¿ok? eso es lo que queremos calcular esa integral en esta región es una región que está descrita por esta es un círculo ¿no? así como está definido es un círculo de radio 1 medio ¿ok? entonces queremos calcular esa integral en ese círculo y lo que vamos a hacer ¿qué es? a ver esto lo vamos a llamar y sabemos que lo podemos calcular como en este caso sería el área de mi región R o de mi región aquí le llaman omega el área de omega por esto es un aproximado por simplemente la sumatoria de mi función evaluada en muchos puntos x, y, y, y sobre ese número total de puntos eso es lo que vamos a hacer pero entonces para poderlo hacer necesitamos generar n puntos uniformemente distribuidos en esta región y eso ya lo sabemos hacer nosotros nosotros ya sabemos cómo generar puntos uniformemente distribuidos en una región dada ¿qué hacemos? la acotamos ¿cierto? la acotamos ¿ok? y empezamos a generar unos puntos por el método del rechazo y cada punto que quede adentro para cada uno de esos puntos calculamos cuánto vale la función en ese punto ¿listo? y lo sumamos y lo vamos sumando y lo vamos sumando y lo vamos sumando y lo vamos sumando para cada uno de los puntos que sí aceptamos ¿listo? para cada uno de esos puntos que sí aceptamos vamos simplemente sumando cuánto nos da la función ahí y luego pues calculamos esto obviamente necesitamos también el área ¿pero cómo hacemos para calcular el área? ¿qué se les ocurre? el área de la región la razón de intentos sobre exactamente muy bien la razón de intentos exactamente lo que habíamos hecho antes lo que hablamos antes así como por un momentico y por encimita ¿cierto? la razón de intentos yo no sé dónde que quedó acá la razón de intentos entonces tenemos todo incluso el área la vamos a calcular numéricamente el área de la región la vamos a calcular numéricamente ¿ok? que si ustedes se dan cuenta al final no sé si se están fijando pero al final básicamente lo que estamos haciendo es como calcular pequeños bloques chiquititos e ir sumando ¿cierto? entonces esta pequeña área más esta pequeña área más esta pequeña área básicamente es como el volumen de esas cosas lo que estamos sumando que es la integral en este ejemplo específico entonces es como un poco tonto ¿cierto? porque es pues muestrear 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 e ir sumando y ya está pero esa es la idea y esto se puede generalizar muy fácil hacia muchas dimensiones y así es que podemos calcular para funciones complicadas este tipo de integrales ¿ok? entonces aquí está la definición el área la pueden calcular numéricamente como dijimos con la relación de puntos o también se puede calcular el área utilizando pues si yo conozco la el área digamos de forma analítica pues mucho mejor miren que en este caso se utilizó pues el área de un círculo y por r al cuadrado y entonces se simplificó un montón digamos lo que se está acá se dividió sí se sacó el n que es constante todo ese tipo de cosas entonces al final para este problema particular pues simplemente vamos a generar un montón de puntos uniformemente distribuidos acá adentro y vamos a calcular pues cuánto es esta suma y eso nos va a dar la integral de esa función en esa región entonces recapitulemos básicamente el secreto es me dan una función muy rara genero puntos en la región donde quiero integrar uniformemente distribuidos con el método del rechazo voy sumando la función evaluada en cada uno de esos puntos luego divido por el número de puntos total y multiplico por el área de de la zona donde yo hice mi selección de puntos y listo esa es la manera de hacerlo que se ve como hasta demasiado sencilla ¿sí o no? les voy a mostrar el ejemplito para que vean y tengan también el ejemplo ustedes todo esto es muy parecido observen que todo arrancó con cómo genera números aleatorios entre cierto intervalo pero pues estamos viendo muchas más aplicaciones que la que normalmente uno ve cuando estudia generación de números aleatorios sobre todo en estos cursos de programación yo simplemente les estoy dando un poquito más de herramientas para que vean o para que les pueda servir en algún momento dado son bastante poderosas bueno ya me pasé al otro lado aquí tenemos acá entonces tenemos la integral voy a darla por si acaso viene que estamos haciendo la misma integral la función f pues es seno de raíz cuadrada de logaritmo de x más y más 1 y tengo una función que me dice a mí es booleana observen que me dice si un punto que yo le mande si ese punto está o no está dentro de la región ok entonces si se cumple que x menos 1 medio al cuadrado más y menos 1 medio al cuadrado es menor o igual que 0.25 esa es la función la región que nos dieron a nosotros si esto se cumple entonces si está dentro de la región y si no se cumple pues está fuera de la región entonces es una manera fácil como de crear una función que me verifique si está o no está un punto dentro de la región pido cuánta cuál es la semilla pido cuántas muestras voy a hacer mi generador mis dos distribuciones en este caso están entre 0 y 1 porque están entre 0 y 1 si ustedes van y miran la región entonces la región va a estar entre 0 y 1 pero yo la confirmo acá sí la región está entre 0 y 1 eso es una elipse que tiene perdón un círculo de radio un medio que está centrado en un medio como un medio entonces está entre menos 1 y 1 perdón entre 0 y 1 nuestros datos las muestras entonces simplemente empezamos a generar nuestras muestras si están dentro de la región si esa muestra que yo generé acá está dentro de la región entonces la imprimo simplemente para que la podamos ver después y a la integral que empezó en 0 le voy a sumar la función en ese punto y voy aumentando el número de muestras que acepté luego lo que hago es imprimir cuántos intentos hice simplemente información y luego la integral entonces aquí en la integral como pueden ver ustedes estoy colocando la integral dividida entre el número de muestras y multiplicándola por ese factor que apareció por el área o podemos calcular el área también y ya está eso es todo aquí está la integral mucho más sencilla y va a mejorar la calidad entre más muestras utilizamos vamos a ver si es verdad miremos esa convergencia con el número de muestras les voy a compilar esto se llama example integral voy a ejecutar le voy a decir que utilice una semilla 2 y le voy a decir que utilice 200 muestras entonces miren que intentó en realidad 257 y la integral dio 0.566824 ahora vamos a aumentar el número de muestras a 2000 y ahora miren que la integral nos dio 0.566272 entonces parece que si hay como cierta convergencia y aumento a 20.000 0.567303 si le pongo más 0.567436 se demora mucho más 0.5677 y así poco a poco uno puede ir refinando esa integral pero como pueden ver tampoco es que converja demasiado rápido o sea aquí estamos nos estamos demorando ya más ¿qué podemos hacer en este tipo de programas para que se demoren un poco menos? ¿cuál es uno de los trucos? ¿se acuerdan de la optimización? menos o más se demoró dependiendo de la complejidad del programa a veces es más rápido a veces es menos rápido de hecho incluso ¿saben qué puedo? ¿saben qué pienso? es probable que esto no se esté demorando como tal por el programa sino por la impresión imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6 20 millones de datos al disco duro es algo lento entonces yo creo que realmente está tomándose el tiempo ahí y antes de seguir miremos si estos datos señor no era menos o tres también ese es un nivel más alto de optimización mira vamos a imprimir los datos entonces miren que ahí están nuestros puntos uniformemente distribuidos dentro de la región para que vean que sí está dando bien pero claro yo lo que creo es que este programa está dominado por la impresión porque imprimir tantos datos es lento imprimir es lento el disco duro es lento así si ha estado sólido lo que sea es lento comparado con la RAM entonces está dominado por eso y les voy a mandar el código git ad integral pongamos el otro también no les voy a dejar tareas prefiero que sigan trabajando enfocados en el proyecto final ¿ok? ¿están de acuerdo? claro profe listo vamos a ver access token ahí está entonces ya tienen ustedes el código disponible y lo último que nos queda con los números aleatorios es seguir la siguiente clase con ¿con qué? con algunos ejemplos de simulaciones no vamos a hacer en detalle simulaciones completas un par de ejemplos muy sencillos simplemente lo que vamos a hacer nombrar un poquito cómo se implementaría por ejemplo el modelo de e-sync pero realmente no vamos a utilizar el de e-sync no lo vamos a ver no nos alcanza el tiempo pero para que ustedes tengan una idea ya final ¿listo? y y listo terminamos entonces nuestra clase les voy a dejar de grabar en este momento para que podamos hacer la actividad en el tiempo que queda de de los trabajos en grupo y Juan digo que esa imagen se parecía al fondo de microondas si no se parece porque al final lo que tengo entendido es pues eso digamos a primera vista parece uniforme pero ciertas regiones de irregularidad pues dan información de de ciertas situaciones digamos en la escala local uno puede ver heterogeneidades pero el universo a gran escala es muy homogéneo pero eso es como la aproximación ¿no? la gran escala porque pues obviamente el universo no es homogéneo miremoslo nosotros y ya aquí no hay densidad homogénea alrededor de nosotros pero pues a la escala del universo el universo es bastante homogéneo en cuanto a la distribución por ejemplo de galaxias y cosas así voy a dejar aquí de compartir y voy a dejar de grabar